Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Fuente de amor y de esperanza Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Es Jesucristo la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con Cristo soy feliz, en la abundancia o la escasez Hoy pude comprobar que estoy completo solo en Él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con Cristo soy feliz, en la abundancia o la escasez En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará 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 Sigue escalando peldaños Vamos llevando la cruz Vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Están firmes y constantes Dice el Señor Aleluya Vuestro trabajo No es en vano A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Fuego, 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 fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Vamos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir El fuego de Dios Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Yo siento un fuego que me está quemando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Y si me faltan las manos, es que ya estoy con él Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor Ay, voy cantando y gozando mi amigo, tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido, ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé porque vivo, y si muero yo sé donde voy Y si muero yo sé donde voy Ay, todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé porque vivo Y si muero yo sé donde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es amor Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo me salvó De los pecados del mundo con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Jesús Cristo dio su vida por salvarte a ti también Jesús Cristo dio su vida por salvarte a ti también Cree en Cristo y serás salvo Tú y tu casa aceptaré Tú y tu casa aceptaré Música Música Cristo en la tierra preciosa El camino y la verdad Cristo en la tierra preciosa El camino y la verdad El camino y la verdad Si tú quieres vida eterna Cree en Cristo y la tendrás Cree en Cristo y la tendrás Música Música Jesucristo Jesucristo hoy te llama Jesucristo hoy te llama Y te ofrece salvación Jesucristo hoy te llama Y te ofrece salvación Juvilosos cantemos gloria Y te ofrece salvación Juvilosos cantemos gloria Alabanzas al Salvador Recordando la bella historia Que el Evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos Esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos En los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea Esta escena triste ocurrió En Samaria y en Galilea Todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba No era digno de muerte a todos Mas su sangre fue derramada Para darnos la salvación Seguiremos en las huellas del Maestro Revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar, hermano, la historia de amor Con un beso Judas le entrega Y le azotan sin compasión Mas su boca quedó cerrada No hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba el pueblo Todos gritaban en alta voz Y matarle, crucificarle Que se hizo hijo de Dios Esforzamos, seguid valientes No teman que el Señor vendrá Con sus ángeles para siempre Y a su trono nos llevará Reinaremos con él en gloria Libre estaremos de maldición Proclamemos su bella historia Y obtendremos su galardo Seguiremos en las huellas del Maestro Revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar, hermano, la historia de amor Yo conozco una familia Una familia preciosa Que canta con alegría Y vive siempre gozosa Cuando enfrenta los problemas No se queja ni murmura Porque tiene de su parte Una victoria segura Que te veré, te veré, te veré De esta familia yo no me voy No he visto en esta familia Ninguno desamparado El Espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El Padre los va dotando Por todos el Dios su vida Allá en la cruz del Calvario Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré son En la familia de mi señor Que te veré, te veré, te veré, te veré son Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Los cristianos unidos como hermanos Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad De la luz el resplandor Ni el solar a su luz Ni tampoco su calor Allí ya no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Esperamos el día glorioso Para dar bienvenida al Dios de amor Trabajando por dar al mundo entero El mensaje que trae salvación No habrá necesidad De la luz el resplandor Ni el solar a su luz Ni tampoco su calor Allí ya no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Reinará en todo su esplendor No habrá necesidad No habrá necesidad De la luz el resplandor Reinará en todo su esplendor El mensaje que trae salvación No habrá necesidad De la luz el resplandor Pero algo aconteció, una mujer muy enferma, dispuesta en su corazón Fue y tocó sus vestiduras, fue y tocó sus vestiduras y al instante se sanó Fue y tocó sus vestiduras, fue y tocó sus vestiduras y al instante se sanó ¿Quién ha tocado mi manto? Jesucristo preguntó Fui yo maestro y temblando, esta mujer confesó Por doce años no pude arrancar este dolor Y al tocar hoy tus vestidos, al tocar hoy tus vestidos, el milagro sucedió Y así como esta mujer dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Hija, tu fe te ha hecho salvarte En paz dijo el Señor, queda sana de tu azote Así como esta mujer, así Dios muestra su amor, para todo aquel que cree Ay, salud, paz y perdón Tú puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió Hoy puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió Y así como esta mujer dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Diez virgenes esperaban la venida del Señor Y de pronto a medianoche, escucharon un clamor Ay, aquí viene el esposo, ya no es tiempo de dormir Y solo cinco prudentes con Él se pudieron ir Y solo cinco prudentes con Él se pudieron ir El Hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con Él El Hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con Él De la que viene la hora, el esposo llegará Las virgenes insensatas, seguro se quedarán Somos virgenes prudentes, a las bodas entrarán Se viene la medianoche, Jesucristo viene ya El Hijo así volverá, no te dejes sorprender No te dejes sorprender, orando y velando más Seguro te irás con Él El Hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con Él El Hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con Él El Hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con Él Si tú lo puedes ver Con un poco de luz En Marcos 16, dejo escrito Jesús Para el que cree en mí, señales dejaré Y así han de saber, todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará También les ordenó ir a Jerusalén Hasta que desde el cielo reciban el poder Y fue en Pentecostés cuando se derramó Como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará Jesús también dejó mandatos a cumplir Estén alerta siempre, porque Él ha de venir Como lo prometió, en un mes bajará Levantará su pueblo que muy pronto reinará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará Si tú lo puedes ver, con un poco de luz En Marcos 16, dejó escrito Jesús Para el que cree en mí, señales dejaré Y así han de saber todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. Hacia una pequeña aldea caminaba el nazareno a visitar a un amigo que se hallaba muy enfermo y antes de llegar al sitio ya su amigo era muerto. Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa y se postra dolorosa a los pies del nazareno. Señor si aquí hubiera estado mi hermano no hubiera muerto. Señor si aquí hubiera estado mi hermano no hubiera muerto. Donde le pusiste dijo y al sepulcro caminaron sobre él había una piedra que a su orden le quitaron. Marta le dice cuatro días hace que fue sepultado. Marta le dice cuatro días hace que fue sepultado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro me muera dijo y tembló en firmamento. Incorporose aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Soy resurrección y vida a los que me han aceptado. Y es que muchos están muerto y es por causa del pecado. Oh pecador si tú creyeres también serás levantado. Oh pecador si tú creyeres también serás levantado. Oh pecador. Oh pecador si creyeres también serán levantado. No te he dicho que tú creyeres también serás levantado. No te he dicho que tú creyeres tan lejos y sean las manos de Dios. Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna, quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y borracho y cantinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Jesús estaba enseñando Y todo el pueblo lo oía Y escribas y fariseo Para tentarlo venía Y escribas y fariseo Para tentarlo venía Esta mujer que traemos Sorprendida en adulterio Esta mujer que traemos Sorprendida en adulterio Moisés ordenó apedrearla Jesús cuál es tu criterio Moisés ordenó apedrearla Jesús cuál es tu criterio Así decía Así decía Para poder sorprenderlo Así le decían a él Para acosarlo contra la ley Así decía Así decía Para poder sorprenderlo Así le decían a él Así le decían a él Para acosarlo contra la ley Allí están los acosadores Así le decían a él 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 He venido para que sean salvos, dijo el señor Yo vine para salvar, le digo vete y no vejes más Yo vine para salvar, le digo vete y no vejes más ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo vine para salvar, le digo vete y no vejes más Los hombres buscan culpables, varón lo acusan hasta matarlo Jesús busca a los culpables porque ha venido para salvarlo Todos se fueron, todos se fueron a causa de la conciencia Y ninguno se quedó, fue la conciencia los acusó Yo vine para salvar, le digo vete y no vejes más Yo vine para salvar, le digo vete y no vejes más Que bueno es el maestro Cuando me dio naufragando en el mundo de maldad Cuando me dio naufragando en el mundo de maldad Cuando me dio naufragando mi maldad Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret Tú me viste naufragando Tú me viste naufragando Como barco en la marea Maestro 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 de Galilea Maestro de Galilea Perece Perece Mi alma ya era perdida Mi alma ya era perdida El maligno me hirió Pero el samaritano Pero el samaritano Transitando Él me encontró Me extendió su santa mano Perdonando mi maldad Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro, oh maestro Maestro de Galilea No te olvides de los tuyos No me dejes perecer Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Y ese es el mensaje más glorioso Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor ¡Aleluya! Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Y el Señor dijo Y el Señor dijo ir y predicar el Evangelio A toda criatura Y Él lo confirma con señales y prodigios ¡Aleluya! Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Escojan ustedes hoy a quien servir Pues yo tengo decidir Pues yo tengo decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo Josué Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Serviremos a Jehová Yo sé que con este canto me comprometo, a guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré Mi casa y yo, serviremos a Jehová Yo en mi casa, serviremos a Jehová Mi casa y yo, 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 serviremos a Jehová Si no puedo administrar lo que yo veo, ¿cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerzas, para hacer lo mismo que hizo Josué Mi casa y yo, serviremos a Jehová 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 Gracias, te doy odios Por las cosas que has hecho por mí Y yo, nada merecí Mas mostraste tu amor por mí Y ni las voces de un millón de ángeles Podrán cantar mi gratitud Todo lo que soy y lo que pudiera ser Todo lo tengo a ti Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Su sangre me ha limpiado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por su gran salvación Quiero vivir Este es mi anhelo Con mi vida Poderte agradar Y si alcanzará Y si alcanzará Triunfo alguno La gloria La gloria La gloria Es para ti Su sangre Me ha limpiado Su poder Su poder Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por su gran salvación Por su gran salvación Estás leしました Su fuerza Me ha limpiado me ha limpiado Su sangre Su sangre Su poder Me ha levantado Su poder Me ha levantado Salvación Moisés cantó así este cántico por el mar rojo, cántico por el mar rojo. Te alabanzas, te alabanzas al Dios poderoso, el todopoderoso de Israel, de Israel. Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos. Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel, de Israel. Dios es mi fuerza, es mi canción, Él es mi luz, mi salvación. ¿Quién más conoce Jehová que pueda alisar a su pueblo con sus vientos, fuerte vientos, con su mano, fuerte mano? Él tiene la gloria y el poder, solo Dios, el Dios milagroso, Dios de mi salvación. Él guía su pueblo a la tierra, a la tierra prometida, defiende su pueblo en todo, Él lo guardará. La, 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 la... Dios es mi fuerza, es mi canción. Él es mi luz, mi salvación. Él es mi luz, mi salvación. Él tiene la gloria de Dios Jehová de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos. La, 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 la... La, 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 la... Vamos a alabar al Señor de señores. Naciones y pueblos todos alaben al Señor. 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 La fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad del Señor es eterna. Alabemos 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 al Señor. Naciones y pueblos todos alaben al Señor. Naciones y pueblos todos alaben al Señor. Naciones y pueblos alaben al Señor. Naciones y pueblos todos alaben al Señor. Naciones, dos beblos todos alaben alabemos alabemos al Señor. Alá, alá, venimos al Señor No hay otra manera, no hay no 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 hay otra manera, no hay no, no, no No hay otra manera, no hay no, no Solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera, no hay no, no No hay otra manera, no hay no, no, no No hay otra manera, no hay no, no Solo Jesús es quien puede salvar Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien te puedas salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no, no No hay otra manera, no hay, no, no, solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida, nada es suficiente, ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho, ni rezos que te hagan, nada te puede salvar No hay otra manera, no hay, no, 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 solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera, no hay, no, 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 no hay otra manera, no hay, no, 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 no hay otra manera, no hay, no, no, solo Jesús es quien puede salvar Porque no hay otro nombre, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos Porque no hay otro nombre, dado a los hombres, en quien te puedas salvar Es tiempo de salvación No hay otra manera, no hay, no, 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 no hay otra manera, no hay, no, no, solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida, nada es suficiente, ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho, ni rezos que te hagan, nada te puede salvar No hay otra manera, no hay, no, 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 solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera, no hay, no, 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 no hay otra manera, no hay, no, 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 solo Jesús es quien puede salvar Y en Hechos 4.12 dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos Mira que te mando que te esfuerces, y que seas valiente, y que seas valiente No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces, y que seas valiente, y que seas valiente Mira que te mando ni desmayes, y que seas valiente No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger Prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así, Él es todo para mí La fama del mundo, qué lucidez, me ofrece el aplauso que vano es Prefiero a Cristo sin vacilar, un día en su gloria me coronará Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así, Él es todo para mí Si al lado de Cristo yo viera poner los bienes del mundo para mí Prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él desvanece aquí Podré reinar de mar a mar, mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así, Él es todo para mí Prefiero a Cristo y siempre así, Él es todo para mí Prefiero a Cristo y siempre así, Él es todo para mí Prefiero a Cristo y siempre así, Él es todo para mí Vaya un hombre solo por el mundo, sin poder hallar una salida Inclama su corazón, donde está la paz, donde está el amor Inclama su corazón, donde está la paz, donde está el amor Quiere que le expliquen el motivo, por el cual se lucha en esta vida Y los daños se elevan, sin poder hallar la felicidad Y los daños se elevan, sin poder hallar la felicidad Es que ignora el hombre que hace tiempo Bajando del cielo dio su vida Bajando del cielo dio su vida Jesucristo el Salvador Quien murió en la cruz y resucitó Para darle su perdón, llenarlo de amor Y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Ese hombre hoy canta agradecido Porque pudo hallar esa salida Y la razón de vivir Que le dio Jesús al venir a Él Y por siempre cantará Y por siempre cantará Con Jesús ayer La felicidad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La felicidad Que no caiga la fe Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe Que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo se presente muy difícil Y se aumente entre nosotros la aflicción Que no caiga la esperanza, hermano mío Ni se apague la lucera y no te vio Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Jesús, el Nazareno Jesús, el Nazareno Mi más rica esperanza es Vivir eternamente en Sion Jesús, el Nazareno Mi más rica esperanza es Vivir eternamente en Sion Jesús, eres mi guía Jesús, el Nazareno Mi más rica esperanza es Vivir eternamente en Sion Jesús, el Nazareno Jesús, el Nazareno Mi más rica esperanza es Vivir eternamente en Sion Jesús, eres mi guía Jesús, el Nazareno Jesús, el Nazareno Mi más rica esperanza es Vivir eternamente en Sion Con Jesús, el Nazareno 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 A la gran ciudad Y con él reinaré Con la eternidad Alabar a Dios en su santuario Alabarle la magnificencia De su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme a la muchedumbre De su grandeza Alabarle a son de bocina Alabarle con sal, perio y arma Alabarle con bandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con címbalos resonantes Alabarle con címbalos de júbilo Todo lo que respira Todo lo que respira Alabe a Jehová Alabarle con címbalos de júbilo 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 Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor No debes dudar, no debes temer, tienes que confiar, crees solo en Él Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final contigo estaré Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Un poquito más, un paso de fe, tienes que confiar, crees solo en Él Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria Y a su nombre, Gloria Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final contigo estaré Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, 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 y a su nombre 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 Gloria, gloria Todos gritaban, suelten a Barrabás, que a Jesucristo deben crucificar Todos gritaban, suelten a Barrabás, que a Jesucristo deben crucificar Y allí lo tienen hincándole los clavos, luego una lanza su cuerpo atravesó Y allí lo tienen colgado en un madero, luego la tumba su cuerpo recibió Jesucristo, Jesucristo, por mí murió 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 Cristo ha vencido por siempre a Satanás, en el sepulcro su cuerpo ya no está Nadie comprende pero esto ha sucedido, al tercer día como lo prometió Nadie se explica pero ha resucitado, hay esperanza de eterna salvación Jesucristo, 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 resucitó Jesucristo, 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 resucitó Él vive, aleluya Dios ha dispuesto en Cristo su perdón, para librarnos de la condenación Dios ha dispuesto en Cristo su perdón, para librarnos de la condenación Solo creyendo podemos alcanzarlo, y así logramos la reconciliación Solo creyendo podemos disfrutarlo, Cristo ha logrado la eterna salvación Jesucristo, Jesucristo, por mí murió Jesucristo, Jesucristo, resucitó Jesucristo, Jesucristo, por mí murió Jesucristo, Jesucristo, resucitó Jesucristo, 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 Jesucristo Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Señor, muestra el camino, que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vencer, un día a la vez. Ayer, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Muéstrame Señor, tu camino. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor, es mucho el dolor. Señor, hay tanto egoísmo, y tanta maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vencer, un día a la vez. Ayer, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Así se alaba Dios, con alegría y gozo. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danzas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios. Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Alaba a Dios. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danzas. Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danzas. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. En la tierra se canta, y en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así lo siento. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vino al Rey Jesús, un hombre atento y muy formal, quiso hablar con él respecto al reino celestial. Le dijo, Rabí, admiro tanto tu labor, y comprendo que, el Dios del cielo a ti te envió. Sabes que yo aquí, enseño tanto acerca de él, pero nunca vi, estas señales que haces tú. Como habrá de ser, vuelvo en el cielo entre yo, para convivir. Juntito a Dios, juntito a Dios, juntito a Dios, juntito a Dios. Le dijo Jesús, los que no nacen otra vez, nunca podrán ver, ni entrar al reino celestial. ¿Cómo puedo hacer? Dijo angustiado aquel Señor, siendo viejo ya, me es imposible renacer. Eso lo hace Dios, con los que solo creen en mí, le explicó Jesús, cortándole de su labor. Yo soy esa luz, que vino al mundo por amor, el camino soy. Que lleva a Dios, juntito a Dios, que lleva a Dios, juntito a Dios. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo, amor y felicidad de mil maneras. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, se la ha cambiado nuestro hogar. Vivir con Cristo, trae voz, trae paz. Vivir con Cristo, trae la felicidad. Vale la pena, tener a Cristo, en nuestra vida y también en el hogar. Vale la pena, tener a Cristo, en nuestra vida y también en el hogar. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo, amor y felicidad de mil maneras. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, se la ha cambiado nuestro hogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, se la ha cambiado nuestro hogar. Vivir con Cristo, en nuestra vida y también en el hogar. Vivir con Cristo, trae la felicidad. Vale la pena, tener a Cristo, en nuestra vida y también en el hogar. Vale la pena, tener a Cristo, en nuestra vida y también en el hogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, se la ha cambiado nuestro hogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús, se la ha cambiado nuestro hogar. Yo me voy con Cristo, hermano, yo me voy con Cristo al Rey. Yo me voy con Cristo, hermano, yo me voy con Cristo al Rey. Porque Jesucristo viene pronto, ya lo verás. Las señales están diciendo, Cristo ya retornará. Porque Jesucristo viene pronto, ya lo verás. Las señales están diciendo, Cristo ya retornará. No te quedes en la banca del culto dominical. No, no te quedes en la banca del culto dominical. Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad. Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar. Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad. Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar. Levantate, hermano, Cristo viene. Te quedes en la banca del culto dominical. No, no te quedes en la banca del culto dominical. Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad. Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar. Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad. Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar. Yo me voy con Cristo, hermano, yo me voy con Cristo al Rey. Yo me voy con Cristo, hermano, yo me voy con Cristo al Rey. Yo me voy con Cristo, hermano, yo me voy con Cristo al Rey. Yo me voy con Cristo, hermano, yo me voy con Cristo al Rey. ¡Qué hermosa esta paz que Cristo da! ¡Aleluya! Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo. Yo tengo paz dentro de mi corazón, gracias a Jesús. Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo. Yo tengo paz dentro de mi corazón, gracias a Jesús. Reina Jesús, armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús, armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús. Y esa paz es para ti también. Si quieres paz con Dios, si quieres paz contigo, si quieres paz dentro de tu corazón, pídele a Jesús. Armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús, armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús. Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo. Yo tengo paz dentro de mi corazón, gracias a Jesús. ¡Gracias! 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 una fuente de amor, Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón, Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón, Él es quien perdona toda tu iniquidad, Cristo es el que sana toda tu enfermedad, Él es quien te colma de gozo y bienestar, Jesucristo es la fuente de la felicidad, Él es quien perdona toda tu iniquidad, Cristo es el que sana toda tu enfermedad, Él es quien te colma de gozo y bienestar, Jesucristo es la fuente de la felicidad, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón, Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón, fuente de amor y de esperanza hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón, si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón, Él es quien perdona toda tu iniquidad, Cristo es el que sana toda tu enfermedad, Él es quien te colma de gozo y bienestar, Jesucristo es la fuente de la felicidad, Jesús es la fuente de la felicidad, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón, es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón,